Este programa es para mayores de edad, y las bromas son responsabilidad de quien las solicita. El Panda Zambrano. ¡Comenzamos! Hola Pandita, ¿cómo estás? Hola, yo muy bien, manita, ¿y tú cómo estás? Muy bien. ¿Qué onda? Platíquete tu bromita. Ah, mira, le quiero dar a mi hermano para decirle que voy a regresar con el papá de mi hijo, y que estoy nuevamente embarazada, y que ya le cambie la pedida también a mi bebé. ¡Uy, uy, uy! ¿Nombre del hermano? Luis. Luis, ¿tú tienes un hijo? Ajá, de un año, un mes. ¿Qué se llama cómo? Lian. ¿Y Lian? Lian. 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 ¿Qué no es hijo de la persona con la que vas a regresar? Eh, de hecho, se podría decir que sí, porque el papá de mi hijo me abandonó. Ah, entonces el apellido que tienes es el apellido de madre soltera. Ah, exactamente. Entonces lo has retirado por el... Ahí está. ¿Cómo se llama el papá? ¿O el güey? Eh, Joan. Joan, ¿qué edad tienes, Lian? 23. 23. Entonces, ¿cuánto tiempo tuviste con Joan? Como un año. ¿Un año? ¿Te embarazas? Sí. ¿Y qué pasó? Pues ya es algo típico, típico mexicano, que a los meses se va, sin decir adiós, y ya, pues ya salió a mi cargo de mi bebé, junto con mis papás. ¿En serio? ¿Nunca se hizo cargo de nada? No. No manches. ¿Y Luis? ¿Es casado? No, mi hermano es soltero, está estudiando en la universidad en Jalapa. Ah, está en Jalapa. Ajá. Y entonces le vas a decir, ¿qué crees? Estoy embarazado otra vez. ¡Yupi! ¿Y de quién crees que es? ¡De Joan! ¡Jalapa! ¿Y qué crees? Jan se va con nosotros y le ponemos el apido de Joan. Y no es Sebastián. Algo así, pandita. Listo, pues encalienten y se sienten para que nos alcance el tiempo. Las bromas en este miércoles están en el Panda Show. Un abrazo fuertísimo para todos mis amigos de Panda Show, para toda la producción. Besos, abrazos, y que pase el bromeado. Las bromas en el Panda Show. No, me cae que si ahorita otra vez dice que no hay señal o no contestan, me doy un tiro ya, ¿eh? No, sí contestan. Eso espero. ¿Estoy bueno? ¿Luis? ¿Quién habla? Soy yo, flaquito. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Bien, estoy hablando. ¿Me estás hablando? Del celular de Joan. Es que voy a regresar con él. Estoy embarazado otra vez, ¿tú crees? ¿Qué pasó? Es que pendeja. Es neta. Y es que, pues, hoy me fui a ponerle el apellido. Le cambiamos los apellidos ahí, niño. Pero, pues, quería hablar contigo primero antes de hablar con mi mamá. ¡Zoquito, lo que se renchiló! Sí, hija, 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 ya, hija, 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 hija. ¡Qué bonito, te hablaré con tanto amor! No te pases de pensándolo bien. Sí, así es, panita. Este se cargó, este se carga. ¿Cuál es el apellido de Joan? A este Ramírez, Carlos Ramírez. Ramírez, ¿qué edad tiene? Él tiene 23. ¿Veititas? ¿Se conocen Joan y Luis? No. No. ¿Si entro yo como Joan? Perfectísimo Buenas noches cuño Habla Joan, ya está, perfecto Órale, marcamos, las bromas Aquí, las bromas en el Panda Show ¿Por qué torna tanto tu teléfono? ¿Manda? ¿Por qué se oye así tu teléfono? Ay, es que imagínate que ya mi hijo ya lo tiró Buenas noches cuño Habla Joan Bueno ¿Qué quieres cuando? Oye, cálmate ¿Qué te pasa, pendejo? Estoy hablando en buena onda, güey Vas a chingar a tu puta madre, pendejo ¿Qué no entiendes? Tu mamá también, mamá ¿Qué dijo tu puta madre? ¿Para qué me das a esas pendejadas, güey? ¿Te vas a alejar de mi hermana? Mira, aquí está conmigo Mira, yo no quería hablar contigo Pero tiene que vamos a ser papás otra vez Soquito loco Oye, espérate Yo te estoy hablando para recibir el apoyo Me mandas a la fregada Y habló Joan contigo Para que veas que tiene buenas intenciones Le mentaste a su mamá Entiende que estoy embarazada Aparte, pues queremos formar una familia Jan, Joan, este... Yo, Jenny Y pues hazte un poquito ahí la chillona Que recapacite Ok, ok Vale, marcamos Ya Bromas Yo voy a estar diciendo cositas de pensión Lo siento Eso es estúpido ¿Por qué? Buena onda ¿Qué putas tienen? Hermano, ya Porfa, neta Quiero hablar bien contigo Quiero pedirte tu apoyo Mira, qué puta madre Don, es una pinche broma Que va a caer de la chingada No es broma No es broma No es broma No es broma Ya, mi amor Mándale la chingada Plata Mira, dice Hijo de su puta madre Que le va a caer de la verga Que le va a caer de la verga Que le va a caer de la verga Que me va a hacer una familia con él Que le voy a matar otra vez ¿Qué voy a hacer? Para el apoyo ¿Y todo cómo se pone? Luis, porfa Neta Necesito que me apoye No seas así Pensa en el niño Yo no estoy tan jugando Jugando Pensa en el niño Pensa que necesito un papá Te estoy hablando yo también Yo no quiero hablar bien contigo ¿Con quién la chingada? Te estoy hablando, flaco En buen plan Te estoy hablando O sea, ya vino Me trajo cosas al niño Me trajo unos zapatos Yo no estoy con mi mamá ahorita No he llegado ni a la casa Márcale si quieres Pero no he llegado yo a la casa Te vas mucho rumbo a la verga Tú eres un pendejo Luis, Armando Porfa Hazlo por el niño No por mí ¿Son hermanos? Sí ¿Y por qué te mandó a la verga? ¡Ah! 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 Oye ¿Cómo le dicen de cariño? El pelón, el chiraspelas Flaco Flaco Ok ¿Tiene algún defecto físico? Este no ¿Es gordo chaparro? Alto Delgado Alto Alto Delgado Ok ¿Tiene barros en la cara? No ¿Algún detalle? Algo Algo Es que su carácter es lo que le da en la torre Mira, yo trato de que, por ejemplo Ah, tú estás gordita, ¿no? Sí Entonces yo, hazle cuenta que estamos haciéndote la broma y que yo te diga Oye, pues no me cuelgues timbona ¡Ah! Es que ya le está hablando mi mamá, de hecho No manches Oye, pero, 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 pero estás con tu mamá Sí, de hecho ¿Qué, qué, 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 qué Ya no le contestan No, dice que no le está contestando Le mandó un WhatsApp De hecho ¿Crees que tu mamá? ¿Crees que al principio de ahorita no? Pero, ¿por qué mencionó? Si me estás haciendo una broma Porque Armando No, es que, de hecho, yo no veo a papá del niño Entonces él cree que Nada, que nada con él Pero pues ahorita le puedo decir que lo pude contactar por Facebook ¿No sé? No, eso ya, no, ahorita ya, ya está rentado Estoy viendo si realmente Eh, podemos pedirle para tu mamá que entre o no Sí, de hecho mi mamá sí está De hecho ella fue la de la idea ¿Neta? Sí Sí, hijo de Calimán A ver Si quieres te la paso O Mónica, este No, no, espérame No, no, no Déjale el entro caliente ¿Cuánto tiempo? ¿Los que cinco minutos? No, no, espérame Me encantaría que entrara tu mamá Pero se nos va el tiempo La buena siempre al final ¡Oh, maldición! Las bromas en el Panda Show Voy yo, va Joan Voy Joan Va Joan Ahora sí, ahora sí me va a escuchar ¿Qué? ¿Qué puedo? Ahora sí, ¿qué te pasa, hijo? No se me va a amar, güey 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 Se está hablando bien Porque estamos hablando bien Estamos hablando bien contigo Y quieres hacer las cosas bien, güey ¿Qué va a hacer la vida, hijo? ¿Por qué te pones así? ¿Por qué te pones así? No se me va a amar Niño, ¿por qué te pones así? Déjame, hermano, hijo de puta madre Entiendo una cosa Que yo soy el padre de Jan Somos una familia Y queremos ser una familia No se me va a amar, güey Tú de puta madre A mí no vale madre Y te va a perder una chingada Ya te diste ¿Tú cuántos más? ¿Tú cuántos más? ¿Eh? Mira, cabrón Yo solito y mía Te va a gastar y te pones Pinche fraco, pendejo Si lo que eres ¿Eh? Yo que lo pongo ¿Pero por qué le pones? ¿Y por qué le dices esto a tu hermano? ¿Por qué le dices esto a tu hermana? Respeta Respeta, no Respeta a ti, hija Que le respetas Ya te dije Ya Chin, si me acabó la ley Y si me dijo Y si me dijo Por una santa barbaridad Sin que el momento Se nos acabó la ley Ok, supuestamente Tu mamá ya sabe Sí, de hecho Quien está conmigo Está muerto de la risa Hijo, mija ¿Qué se me hace Que nos quedamos por internet? Pero es que ahorita De hecho ya le estuvo Mandando mensajes a mi mamá Diciéndole que ¿Dónde estoy? ¿Por qué? Oh, Dios Se le cortó No, no A ver señores Me quedan pocos minutos La terminamos por intervención Me quedan para ser exactos Dos minutos con cincuenta Creo que no podemos Terminarlo ahora, sí ¿Ah, tú no te quedas a ver? ¿Por qué? Por el sindicato No, por el sindicato ¡Ah! ¿Para qué no podemos? Que por cuestiones indicadas No importa Nos vamos a quedar Así que la invitación A que ingreses ahora mismo A Tunnel Radio O también a Panda Pop Radio Panda Show Radio Panda FM Vamos a Vamos a terminar Esta broma Creo que está bastante heavy Y bueno Está diciendo cosas Que no podemos transmitir Por radio Entonces Pues por internet Puede irse todo bien Fluidito Vamos a invitar a la mamá Para que participe La primera parte Donde ella le diga Pues que ya está enterada Y a ver cómo malcoya Nuevamente va a hablar El buen Joan Y vamos a ver Cómo termina esta situación Así que te invito Para que ahora mismo Te conectes A donde A Tunnel Radio A Panda Pop Radio A Panda Show Radio A Panda FM Y vas a ver que realmente Nos vamos a pasar Super heavy Yo soy el Panda Sambrano Camisa número 25 Los escuchamos El día de mañana Así que señores Voy a la pausa comercial Ah no es cierto Vamos a la pausa Bueno tenemos la cápsula Pero nosotros Para ser exactos Porque tenemos la cápsula Que se tiene que transmitir Por radio Entonces no voy a poder entrar Yo en 7 minutos Exactamente Vamos a empezar con esto Así que Conéctate Y con un sonido Poca madre Bueno vamos a ver Que onda con Vian Han pasado 7 minutos 8 minutos A partir de que Terminamos por radio Diana Que onda Ponme al tanto Que onda con Luis Que onda con el flaco Que tal Pues ya le marcó a mi papá Y para ver donde andaba Pero pues mi papá Menso Ya le dijo que Ya llegué yo a mi casa Ching Tanto pedo Para quedarnos ¿Tú crees? Y hasta cura Que me dio panda Porque ya le casi Le pego a mi mamá De hecho Sigue marcando ¿Qué le dijo El baboso de tu papá? ¿Qué le dijo? Pues que Estaba yo aquí En mi casa Con el niño Pero nada más O sea Creo que no le ha dicho Que es una broma todavía Ah no le ha dicho Que es broma O ya le dijo Le estaba hablando A mi mamá Para decirle Que donde ando Le estaba preguntando Hasta probar Que onda A ver A ver Pásame a tu mamá ¿Cómo se vea tu mamá? A ver Sandra ¿Cómo Sandra? Sandra ¿Y tu papá? José Luis Vinche José Luis Miguel ¿Y tu papá ¿Y tu papá Nos escucha o no? Este no Nosotros nada más No Mi papá Está andando en el viaje Por eso Pero entonces ¿Por qué tu papá Le dijo que era una broma? O sea Le avisaron Porque mi papá Con ese hermano Que es capaz De agarrar un camión De Jalapa Para acá Para Por eso Pero tu papá José Luis Sabía que le iban a hacer Una broma A tú y tu mamá A Luis No Entonces ¿Cómo le dijo no? Ah Le dijo que ya habías llegado Ajá Bueno Entonces Ya llegaste Espérate No Espérate Si soy un chingón Mira Ya llegaste Efectivamente Ya llegaste Tu papá Sabe que ya llegaste Pero hasta ahí Pero ya llegaste Con yo Ya llegaste Con yo Angüe Y llegaste Por las cosas O sea Yo me estoy aventando Un tiro con tu mamá O vemos que onda Ahorita como la armamos Ajá Porque si llegaste Efectivamente llegaste Pero llegaste Acompañada con Joan Porque vas a recocer Tus cosas Porque No llegas Y eso se supone Que no lo sabe tú Eso si no lo sabe Mi hermano De que no saben De que las llegue A ver Pásame a Sandrita A ver si A ver Te la paso A ver Sandrita Buenas noches Buenas noches Sandrita Como está la trompuda Preciosa Bien enojada Yo también Estoy bien enchilada Ya ahorita estuviera En la parada del camión Esperando el pecero A ver Si Es que mi hijo Es así Medio Medio Así A ver Hagamos el resumen Para ver Que posibilidades Nos quedan Ok Tu hijo Te estaba llamando Tu no le contestaste No Entonces el decide Marcarla José Luis Tu esposa Ajá Y José Luis Le dijo No hijo No te preocupes Sandra Ya llegó Ok No Diana Perdóname Mira esta me pendeja Ya llegó Ok Y bueno Y que más le dijo Tu que sabes Que más le dijo No este Le dijo que ya había llegado Y que Estábamos solas Sabes que Yo soy bien bocona Y siempre me está preguntando Cómo se porta Como ella tiene Este expediente O sea ¿Quién tiene antecedentes? Pues Diana ¿Cómo que tiene antecedentes? Pues sí Ya no le creemos Ni el ave maría Por eso ¿Por qué? ¿La metieron al tambo? ¿Qué? No 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 Ah Antecedentes De que es bien hocicona Sí Que siempre se agarra Otro camión Que no es Ok ¿Qué pasaría Si nosotros Te enlazamos Con tu hijo Y que le dijeras No te vayas a enojar O no sé Cómo se los puedas plantear Pero que efectivamente Llegó Diana Pero llegó con Joan Y llegó por las cosas De De Ian Porque ya se van a alargar ¿Eso se lo creería? No Cuando me acabo de mandar Un vuelto ¿Y qué dice? Diciéndome Que Que nos pasamos De De Sarampagüila De De Ajá De Ajá Que dice Que Que ya se volvió Personal A ver A ver Léeme Léeme El mensaje Textual Sí Estamos por internet Lelo Lelo Es que Dice A ver Es que Cuando me Describo Creo que es un libro A ver Lelo Te van a Chingar Azul Oye Espérate Te está flagelando ¿Cómo que es? Me sabe Me sabe Cosas Banditas Dice Las dos Y Les aviso Que de una vez Ya se volvió personal Me voy a Encargar De Y díganle Al hijo De su Que marcó Que ya se lo cargó Hola Uy Se ya lo tomo Personal Neta Sí Sí Y Y se vayan A jugar Con su Palguinas Pompis Sí Así es Mi hijo ¿Todo eso Puso? Sí Tengo que Es que mi esposo Es bien Mocicón Y puso Que yo me fuera A chingar A mi madre Sí Así Pondita Pobre Sí Todo eso ¿Que yo me fuera A chingar A mi madre? Sí ¿Que yo me fuera A chingar A mi madre? Sí Pondita Dile Pondita Te muero Está muy enojado Es que como Sí Está así Como un gocito Y es que estudia Leyes Y ya se cree Licenciado Pues tú me dices ¿Le marco a Luis o no? Para aclarar todo No Pondita Ya déjalo No Dices No Sí Ya me da frío No Me está marcando ¿Te está marcando? Sí ¿Y tienes altavoz? ¿Puedes ponerle altavoz Nada más a ver Que te dice? Sí Nada más déjame Dejame Ok Acércate el teléfono Y ponle altavoz No le digas Que ahí está ¿Quieres escuchar A ver que te dice? Ok Ahí está Ok Es que mi hijo Pobrecito ¿Dónde tiene dinero Gastándole? Ponle altavoz Ponle altavoz Por favor Quiero escuchar A ver que te dice Bueno Altavoz Altavoz Ay hijo Estamos jugando Altavoz 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 El altavoz Al teléfono No Hijo Estamos jugando Papá Hijo Es un ocultor ¿Quieres saber quién? Yo le voy a marcar Déjenle marcar al pendejo Esto es personal Lo voy a tomar personal Lo voy a tomar personal Personal Ya me escondí Ya viste Pandita Oye dame chance de hablarle Ya que lo toma personal Pues Si pues háblale A ver Ok a ver Pues pásame a Dianita Que fuimos los de la broma Diana Muy bien Diana Pues esto lo tomó personal Tu hermano Ay así es Pandita ¿Tú crees? Pues le voy a marcar Para que me mande Chingar a mi madre Como va ¿No? Va Déjame que a ver Si contesta A ver Pues vamos Le marcamos Y así vamos a chingar A nuestras madres Todos Las bromas En el panda show Bromas ¿Eh? Yo la tengo aquí O sea que tú vas a ir A chingar a tu madre En eso Perfecto Bueno ¿Quién me marcó? Soy yo Diana No Tiene el hijo de tu puta madre Que me marcó Es un programa Que se llama El panda show Es una broma Hola Yo soy el hijo De mi puta madre ¿Cómo estás? Manda a chingar A tu puta madre Qué bonito ¿Cuántas veces Quieres que vaya? Una Dos Tres Es una broma Pucha en internet Pucha en la página Oye Te hablamos de la radio Fue una broma Para gomitos Fue el hijo de tu puta madre Armando Ya Sí Es una broma Qué divertido Está bien Chiladísimo Tu hermano Así es Pandita Y créeme Que cuando te enojas No hay poder humano Que lo tranquilice Oye Parece rapero Diciendo grosería Tú te vas a la verga Pues si chingas A tu puta Oye Oye ¿Qué onda? Todas las groserías Que dice tu hermano ¿Cuándo es? Todas las groserías que dicen tan pocos segundos, no manches Imagínate, ¿y eso qué le dice? ¿Va a ser licenciado? Oye, deberíamos mañana hacer el rap del ardido, ¿no? Estaría bueno Con todo lo que dice A ver, oye, pero está cañoncísimo tu carnal, pero cañón No, y deja que me vea, panda, ¿eh? ¿Crees que te diga muchas cosas? Sí Son Movistar, la llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes Ay, ya el nene no quiere contestar, pues no muy que huracá y todo Pedí de hecho otro número, a ver si quieres marcarle a ese A ver, pues vamos a marcarle el otro Vamos El rata, el balde, el ardillo A ver, vamos a marcarle el otro número Hablas tú con él, ¿eh? Tú primero, tú primero Bueno El número que usted marcó está ocupado Desvió la llamada ¿Quién está llorando? ¿Alguien? No, ya no quiere contestar No quiere contestar, no, no quiere No, ya todavía no va a contestar, Paldas Bueno ¿Qué pasó, flaco? Te estoy hablando bien porque quiero hacerte esta broma para que veas que jamás voy a conversar con ese tarado Y nada más voy a tener ahí No vuelvan a marcar este número, los voy a anunciar y no estoy jugando Yo tampoco estoy jugando, es neta, o sea, no es una broma Aquí está mi mamá conmigo Dice que si le volvemos a marcar esa niña va a... Ah, entonces vamos a marcarle de número privado Oye, está pero bien caliente, pero cañoncísimo Oye, así es, así es de deprendido Sí, la neta, sí, Pana, el otro día casi golpea a un pasajero, íbamos en el camión Y se le caía con el niño y sí se puso... ¿Qué edad dices que tiene tu hermano? 22 ¿22? ¿Y mentalmente? ¿Quién sabe? A ver, le estoy marcando de privado Para ver si contesta ¿Quién habla? ¿Soy yo? Ya, en serio, déjame hablar Los hermanos, yo no jamás sería capaz de... Última vez, te voy a denunciar, te vas a chingar a tomar y te voy a quitar al niño y se juega Ya, flaco, ya en este buen plan mi mamá estaba de acuerdo con la broma Ay, te va a quitar al niño, ¿y por qué? Señor juez, quiero quitarle el niño a mi sobrino, a mi hermana, porque me hizo una broma Y aparte el locutor que me habló también va y chinga a su madre Aparte de ardilla, estúpido tu carnal, o sea, que a veces puras estupideces No, panda, pues es que mira, o sea, si tengo cosas, tengo cola que me pisen Pero pues, ¿dónde está? Ahorita me... ¿Por qué? A ver, tu mamá dijo que estabas media cañona O sea, cola que te pisen, ¿en qué? ¿Qué has hecho? Ah, pues anduve de hecho de noviembre, ya sabes ¿Cuántas te has comido, mija? Muchas ¿Cómo cuántas? ¿Cómo cuántas? No, panda, pues no, no sé O sea, ¿ya hasta perdiste la cuenta? Algo así ¿Cuántos novios has tenido? No, 16 ¿16? Ajá ¿Y con los 16 de tocho por ocho? No, pandita, qué pacho ¿Cómo cuántos? No, me acuerdo, panda, pues ya se tiene años Pues yo creo que eso no se olvida, ¿no? No, pues a mí sí Dices, yo ya olvido de... no hablo de mi vida pasada, ¿no? No, pandita, no, ya, ahorita no Oye, pero... Me he puesto las pilas con el niño Oye, pero a ver, una cosa Tu mamá lo comentó y tú lo comentaste Y bueno, lo más bien y lo comentó De que te va a quitar al niño ¿Por qué? Ah, porque cree que no soy capaz de mantener a mi hijo Y cree que voy a regresar con el papá del niño ¿Y de qué mantienes al niño? Yo trabajo en una tienda ¿Eres tita? No No eres tita ¿Y qué haces en la tienda? Pues soy de despachos, ¿sabes? Estoy encargada de la tienda, de hecho ¿Despachas huevos? Huevos, jamón, queso, leche, refresco Todo lo que te piden lo despachas De hecho ¿Y crees que realmente sea capaz de intentar Quitarte a tu hijo? No ¿O sea que es...? No, no porque por mis papás Y como está aquí mi mamá Pues él sabe que no me puedo, no, o sea No, para nada, me estoy aportando bien ¿O sea puro pajarón algón? No, para nada, de veras A ver, pues déjame intentarlo por última vez Voy a hablar yo, ¿ok? Sí, para nada ¿Dónde estará? No, pero ¿No? Ah, marcaste por privada No, marca por la otra Por la que nos va Por donde vos Sí, por esa, por esa Ok, a ver, voy a intentarlo por última ocasión Tu hermano se llama Alvin, ¿verdad? No, Luis No, es de las ardillas Ay, Dios Bueno Bueno Son movistad La llamada se cubre Pues no Finalmente ya no contesta Ya le toda la intención y todo el rollo Pues en fin Estamos al pendiente, Diana Que tengas buenas noches Gracias, Juanita Y de mi parte le dices a tu papá que Pues que buenas noches, ¿no? Ay, ya le digo Y bueno, yo no partícipe Lo que dijo el ardilla El buen Luis Todo mundo en esta noche Nos vamos a chingar a nuestras madres Buenas noches, pasenla bien Ay, Dios Me está marcando ¿Te está marcando? Sí ¿Y tienes altavoz? ¿Puedes ponerle altavoz nada más a ver qué te dice? Sí, nada más déjame Ok, acércate al teléfono y ponle altavoz No le digas que ahí estás ahora Quiero escuchar a ver qué te dice Ok Ahí está Ok, escucha Ay, no, es que mi hijo pobrecito ¿Dónde tiene dinero gastando el...? Ponle altavoz, ponle altavoz, por favor Quiero escuchar a ver qué te dice Bueno Altavoz Altavoz Ay, hijo, estamos jugando Altavoz, altavoz, altavoz Altavoz El altavoz Hijo, estamos jugando, papá Hijo, es un ocultor ¿Quieres saber quién? Yo le voy a marcar Déjenle barco al pendejo Esto es personal Lo voy a tomar personal Lo voy a tomar personal Personal Ya le escondí Oye, dame chance de hablarle Ya te lo tomo personal, pues Sí, pues háblale, a ver qué te dice Ok, a ver, pues pásame a Dianita Que fuimos los de la broma Diana Muy bien Diana Pues esto lo tomó personal tu hermano Ay, así es, pandita ¿Tú crees? Pues le voy a marcar Para que me mande chingar a mi madre Como va, ¿no? Créeme que a ver si contesta, ¿eh? A ver, pues vamos Le marcamos Y así vamos a chingar a nuestras madres Todos Las bromas en el panda show Bromas ¿Eh? Yo la tengo aquí cerrada O sea que tú vas a chingar a tu madre en esofacto A ver Bueno ¿Quién me marcó? Soy yo, Diana No, tiene el hijo de tu puta madre que me marcó Es un programa que se llama el panda show Es una broma Hola, yo soy el hijo de mi puta madre ¿Cómo estás? Venga a chingar a tu puta madre Qué bueno ¿Cuántas gracias quieres que vaya? Una Una Dos Tres Es una broma Pusca en internet Pusca en la página Oye, te hablamos de la radio Fue una broma Para vomitar fue el juego tu puta madre Armando, ya Ay, sé, es una broma Qué divertido Está bien Chingar Oye, está enchiladísimo tu hermano Así es, pandita, eh Y créeme que cuando te enojas No hay poder humano que lo tranquilice Oye, parece rapero diciendo groserio Tú te vas a la verga Pusca en la verga Chingar a tu madre 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 ¿Cómo no? Una y otra vez Baja a las malas Perdón, perdón 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 Oye, qué onda Todas las groserías que dice tu hermano ¿Cuándo? Todas las groserías que dicen tan pocos segundos No manches Imagínate ¿Y eso qué dice? ¿Va a ser licenciado? Oye, deberíamos mañana hacer el rap del ardido ¿No? Estaría bueno Con todo lo que dice A ver Oye, pero está cañoncísimo tu carnal Pero cañón No, y deja que me vea, panda, eh Deja que me diga ¿Crees que te diga muchas cosas? Sí Son movistar La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes Ay, ya el nene no quiere contestar Pues no muy que huracá y todo Pedí de hecho otro número A ver si quieres marcarle a ese A ver, pues vamos a marcarle al otro A ver, vamos a marcarle al otro número Hablas tú con él, eh Tú primero, tú primero Bueno El número que usted marcó Está ocupado Desvió la llamada Chale, tu papá ya la hace La neta, qué nena ¿Quién está llorando? ¿Alguien? ¿Alguien? estamos hablando de contigo y quieres conocer las cosas bien wey y por qué te pones así porque te pones así porque cada uno hace que mi hermano es que tu puta madre entiendo la cosa que yo soy el padre ya somos una familia que no somos una familia no seas para ti abajo tu puta madre a mi no vale madre y te va a perder una chingada ya te dice ¿tú y cuántos más? ¿tú y cuántos más? ¿eh? mira cabrón, yo soy líquido y mira, te va a bastar y te te cuesta más pinche fraco pendejo, si es lo que eres ¿eh? yo que lo pido, pero ¿por qué le pones? ¿y por qué le dices a tu hermana? ¿por qué le dices a tu hermana? respeta, respétalo, respeta a ti hija madre, respeta ya te dije, ya ching, si me acabó el delay y si me dijo, y si me dijo por una santa barbaridad si el que el médico se nos acabó el día ok, supuestamente tu mamá ya sabe si, de hecho aquí está conmigo, está muerta de la risa hijo mija, que se me hace que nos quedamos por internet pero es que ahorita de hecho ya le estuvo mandando mensajes a mi mamá diciéndole que donde estoy porque oh dios, se le cortó no, no a ver señores, me quedan pocos minutos la terminamos por intervención me quedan para ser exactos dos minutos con cincuenta creo que no podemos terminarlo ahora ¿tú no te quedas a salir? ¿por qué? por el sindicato para que no podemos, que por cuestiones sindicadas no importa nos vamos a quedar, así que la invitación a que ingreses ahora mismo a Turing Radio o también a Panda Pop Radio, Panda Show Radio, Panda FM vamos a, vamos a terminar esta broma que creo que está bastante heavy y bueno, está diciendo cosas que no podemos transmitir por radio entonces, pues por internet puede irse todo bien fluido vamos a invitar a la mamá para que participe, la primera parte donde ella le diga, pues que ya está enterada y a ver como malcoya nuevamente va a hablar el buen Joan y vamos a ver como termina esta situación así que te invito para que ahora mismo te conectes a donde a Turing Radio, a Panda Pop Radio, a Panda Show Radio, a Panda FM y vas a ver que realmente nos vamos a pasar super heavy yo soy el Panda Zambrano, camisa número 25 nos escuchamos el día de mañana así que señores, voy a la pausa comercial ah no, sí, vamos a la pausa, ¿verdad? bueno, tenemos la cápsula pero nosotros, para ser exactos porque tenemos la cápsula que se tiene que transmitir por radio entonces no voy a poder entrar yo en 7 minutos exactamente vamos a empezar con esto así que, ¡conéctate! y con un sonido poca madre bueno, vamos a ver que onda con Diana han pasado 7 minutos, 8 minutos a partir de que terminamos por radio Diana, ¿qué onda? ponme al tanto ¿qué onda con Luis? ¿qué onda con el flaco? ¿qué tal? pues ya le marcó a mi papá y para ver dónde andaba pero pues mi papá Menzo ya le dijo que ya llegué yo a mi casa ¡chín! ¡tanto pedo pa' quedarnos! ¿tú crees? ¡chín! 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 estaba ya aquí en mi casa con el niño pero nada más creo que no le ha dicho que es una broma todavía ¡ah! no le ha dicho que es broma o ya le dijo le estaba hablando a mi mamá para decirle que dónde ando le estaba preguntando hasta prueba a ver, pásame a tu mamá ¿cómo se da tu mamá? a ver, Sandra ¿cómo Sandra? ¿sandra? ¿y tu papá? José Luis ¡inche José Luis! ¡muy bien! ¿y tu papá nos escucha o no? este no nosotros nada más no, mi papá está andando en el viaje por eso pero entonces ¿por qué tu papá le dijo que era una broma? o sea, le avisaron porque mi papá con ese hermano que es capaz de agarrar un camión de Jalapa para acá para por eso pero tu papá José Luis sabía que le iban a hacer una broma a tú y tu mamá a Luis no entonces ¿cómo le dijo no? ah, le dijo que ya habías llegado ajá bueno, entonces ya llegaste espérate no, espérate si eso escucha el tango este programa es para mayores de edad y las bromas son responsabilidad de quien las solicita el panda Zambrano comenzamos hola pandita ¿cómo estás? hola, yo muy bien manita ¿y tú cómo estás? muy bien ¿cómo nos platica de tu broma? ah, mira le quiero dar a mi hermano para decirle que voy a regresar con el papá de mi hijo y que estoy nuevamente embarazada y que ya le cambie la pedida también a mi bebé uy, uy, uy ¿y nombre del hermano? Luis Luis, ¿tú tienes un hijo? ajá de un año y un mes que se llama ¿qué se llama cómo? Lian ¿Y Lian? Lian 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 que no es hijo de la persona con la que vas a regresar de hecho se podría decir que sí porque el papá de mi hijo me abandonó ah, entonces el apellido que tienes es el apellido de madre soltera ah, exactamente y tú te vas a enterar por el apellido y ya está ¿cómo se llama el papá? o el güey Eh, Joan Joan, ¿qué edad tienes, Diana? 23 23, entonces ¿cuánto tiempo tuviste con Joan? Como un año ¿Un año? ¿Te embarazas? Sí ¿Y qué pasó? Pues ya está lo típico típico mexicano que a los meses se va sin decir adiós y ya pues ya salió a mí se cargó de mi bebé junto con mis papás ¿En serio? ¿Nunca se hizo cargo de nada? No No manches ¿Y Luis? ¿Es casado? No mi hermano es soltero está estudiando en la universidad de Jalapa Está en Jalapa Ajá Y entonces le vas a decir ¿Qué crees? Estoy embarazado otra vez ¡Yupi! ¿Y de quién crees que es? De Joan ¿Y qué crees? Joan se va con nosotros y le ponemos el apellido de Joan y no es Sebastián Algo así pandita Listo pues en caliente y se siente para que nos acerse el tiempo Las bromas en este miércoles están en el Panda Show Un abrazo fuerte para todos mis amigos de Panda Show para toda la producción besos abrazos y que pase el bromeado Las bromas en el Panda Show No me cae que si ahorita otra vez dice que no hay señal o no contesta me doy un tiro ya no no si contestas eso es ¿estoy bueno? Luis ¿quién habla? soy yo flaquito ¿qué pasó? ¿cómo estás? bien ¿estoy hablando? ¿estoy hablando? del celular de Joan es que voy a regresar con él estoy embarazado otra vez ¿tú crees? ¿qué pasa cocinó primero que voy a hablar con mi mamá? ¡Zoquito Loki se reenchiló! ¡Qué bonito te habló con tanto amor no te pases de pensándolo bien ¿cuál es el apellido de Joan? a este Ramírez Carlos Ramírez Ramírez ¿qué edad tiene? él tiene 23 ¿se conocen Joan y Luis? no ¿siento yo como Joan? perfectísimo ya está buenas noches cuño ya está perfecto órale marcamos las bromas aquí las bromas en el Panda Show ¿por qué turno tanto tu teléfono? ¿maner? ¿por qué se oye así tu teléfono? ay es que imagínate que ya mi hijo ya lo tiró buenas noches cuño habla Joan bueno ¿qué quieres pendejo? oye cálmate hola a ver hijo puta madre ¿qué te pasa pendejo? estoy hablando buena onda güey vas a chingar tu puta madre pendejo que no entiendes tu mamá también mamá hijo de puta madre ¿por qué me das pendejadas güey? te vas a alejar de mi hermana de mi hija aquí está conmigo aquí está conmigo mira yo no quería hablar contigo pero tiene que vamos a ser papás otra vez soquito loco no manches está bien chila ahora te toca a ti Diana ahora te toca a ti ¿qué es eso? oye espérate yo te estoy hablando para recibir el apoyo me mandas a la fregada y habló Joan contigo para que veas que tiene buenas intenciones le mentaste a su mamá entiende que estoy embarazada aparte pues queremos formar una familia Jan Joan este yo Jenny pues haz un poquito ahí la chillona que que recapacite ok ok vale marcamos ya bromas yo voy a estar diciendo cositas de pensión lo siento eso es estúpido porque buena onda que puñado que putas tienen hermano ya porfa neta quiero hablar bien contigo quiero pedirte tu apoyo mira que puta madre donde sea una pinche broma que va a cargar la chingada no es broma su amor ya mi amor mándale la chingada plat mira que hijo su puta madre que le va a ganar la verga 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 que le voy a matar otra vez que le voy a hacer para el apoyo todo como se pone Luis porfa neta necesito que me apoye no seas así piensa pues en el niño yo no estoy tan jugando jugando piensa en el niño piensa que necesito un papá te estoy hablando yo también yo no quiero hablar bien contigo con quien la chingada te estoy hablando te estoy hablando flaco en buen plan estoy hablando o sea ya vino me trajo cosas al niño me trajo unos zapatos yo no estoy con mi mamá ahorita no he llegado ni a la casa márcale si quieres pero no he llegado yo a la casa te vas mucho rumbo a la verga tú eres pendejo Luis Armando porfa hazlo por el niño no por mi son hermanos si y por qué te mando a la verga y por qué te mando a la casa con los zapatos en chingadines y eso es el que es más justo que yo también jajajajajaja jajajaja soquito oye como le dicen de cariño el pelón el chiraspela flaco flaco ok ¿tiene algún defecto físico? Este, no. ¿Es gordo chaparro? Alto, delgarito alto. Alto, delgado. Ok, ¿tiene barros en la cara? No. ¿Algún detalle, algo, algo? Es que su carácter es lo que le da en la torre. Mira, yo trato de que, por ejemplo, tú estás gordita, ¿no? Sí, algo. Entonces yo, hazle cuenta que estamos haciendo teléfono y que yo te diga, oye, pues no me cuelgues timbona. Es que ya le está hablando mi mamá, de hecho. No manches. Oye, ¿pero estás con tu mamá? Sí, de hecho, aquí se quedó. ¿Qué, qué, 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 qué? Ya no le contestan. No, dice que no le está contestando. Le mandó un WhatsApp, de hecho. ¿Crees que tu mamá, crees que al principio digo, ahorita no, pero por qué mencionó, si me estás haciendo una broma? Porque Armando, es que de hecho ya no veo a papá del niño, entonces él cree que nada, que nada con él. Pero pues ahorita le puedo decir que lo pude contactar por Facebook, ¿no sé? No, eso ya, no, ahorita ya, ya está rentado. Estoy viendo si realmente podemos pedirle para tu mamá que entre o no. Sí, de hecho mi mamá sí está, de hecho ella fue la de la idea. ¿Neta? Sí. Sí, hijo de Calimán. Si quieres te la paso. A ver, comunica, este, no, no, espérame. No, 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 déjale el entro caliente, ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿Los que 5 minutos? No, no, espérame. Me encantaría que entraran tu mamá, pero se nos va el tiempo. La buena siempre al final. ¡Oh, maldición! Las bromas en el Panda Show. Voy yo, va Joan, voy Joan. Va Joan. Ahora sí, ahora sí me va a escuchar, ¿eh? Ahora sí que te pase, hijo de Calimán. Mira, ya llegaste. Efectivamente, ya llegaste. Tu papá sabe que ya llegaste, pero hasta ahí. Pero ya llegaste con Joan, ya llegaste con Joan, güey. Y llegaste por las cosas. O sea, yo me estoy aventando un tiro con tu mamá o vemos qué onda ahorita cómo la armamos. Porque sí llegaste, efectivamente llegaste. Pero llegaste acompañada con Joan porque vas a recocer tus cosas porque... Y eso se supone que no lo sabe tú. Eso sí no lo sabe, mi hermano. De hecho, no saben ni que las llegué. A ver, pásame a Sandrita, a ver si... A ver, te la paso. A ver, Sandrita. Buenas noches, Sandrita. Buenas noches, Sandrita. ¿Cómo está la trompuda preciosa? Bien enojada. Yo también estoy bien enchilado. Achilado, achilado, achilado. Por todo mi esposo, oye. Ya ahorita estuviera en la para del camión esperando el pecero, achilada. A ver. Sí, es que mi hijo es así, medio, medio, así. A ver, hagamos el resumen para ver qué posibilidades nos quedan. Ok. Tu hijo te estaba llamando, tú no le contestaste. No, no. Entonces él decide marcarla. José Luis, tu esposo. Ajá. Y José Luis le dijo, no hijo, no te preocupes, Sandra ya llegó. Ok. No, Diana. Ah, perdón. Perdóname, yo el día de mí, está me pendejado. No, no, no. Ya, José, ya llegó, ok. Ajá. Y bueno, ¿y qué más le dijo? ¿Tú qué sabes qué más le dijo? No, este, le dijo que ya había llegado y que estábamos solas. ¿Sabes qué? Yo soy bien bocona y siempre está preguntando cómo se porta. Como ella tiene antecedentes. O sea... ¿Quién tiene antecedentes? Pues Diana. Ah, ¿quién tiene antecedentes? Pues sí, ya no le creemos ni el Ave María. ¿Por qué? ¿A qué le metieron a tambo o qué? No, no, no. Ah, antecedentes de que es bien hocicona. Sí, que es bien hocicona. Que siempre se agarra otro camión que no es. Ok, ¿qué pasaría si nosotros te enlazamos con tu hijo y que le dijeras, no te vayas a enojar o no sé qué forma se los puedes plantear, pero que efectivamente llegó Diana, pero llegó con Joan. Y llegó por las cosas de Ian, porque ya se van a alargar. ¿Eso se lo creería? No, cuando me acabo de mandar un vuelto. ¿Y qué dice? Diciéndome que nos pasamos de Sarampagüila. ¿De qué? Ajá, de ajá. Ajá, que dice que ya se volvió personal. A ver, a ver, léeme el mensaje textual. Sí, estamos por internet, léelo, léelo. Sí, es que, este, dice, dice, a ver, es que cuando me escribo creo que es un libro. A ver, léelo. Se van a chingar a su... Oye, espérate, te está flagelando, o sea, ¿cómo que es? Me sabe, me sabe cosas, bandita. Y dice, son las dos, y les aviso que de una vez si ya se volvió personal, me voy a encargar de quitarme el camino. Y díganle al hijo de su... que marcó, que ya se lo cargó la... Uy, si ya lo tomo personal. ¿Neta? Sí, sí, sí. Y si vayas a jugar con su... o alguinas, pompis. Sí, así es mi hijo. ¿Todo eso puso? Sí, tengo que escribir un hijo, verdad que mi esposo tiene un picón. ¿Y puso que yo me fuera a chingar a mi madre? Sí, así, bandita, todo eso. Sí, todo eso. ¿Que yo me fuera a chingar a mi madre? Sí. ¿Que yo me fuera a chingar a mi madre? Sí, bandita. Dile, bandita, te muevo un momento. Está muy enojado. Es que como, sí, está aquí como un poquito. Y es que estudia leyes y ya se cree licenciado. Pues tú me dices, le marco a Luis o no, para aclarar todo. No, bandita, ya déjalo. No, no, dice no, sí, no, ya me da frío, ¿no? No, 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 no. No, 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 no.